A través de las redes sociales circula un vídeo, en donde integrantes del cártel de Jalisco, interrogan a un presunto miembro del cártel de los alemanes, identificado como Carlos, alias El Guacho, quien confiesa estar involucrado en el ataque contra la comandancia de la Policía de Villa de Reyes, en San Luis Potosí. En el material, El Guacho refiere que el ataque ocurrido el pasado martes, cuyo saldo fue de dos policías muertos, tenía el objetivo de calentarle la plaza al cártel de Jalisco. ¿Cómo te llamas? Carlos Donato García Benze, señor. ¿Cuál es tu clave o apodo? El Carlos o El Guacho, señor. ¿A qué cártel perteneces? Al cártel de los alemanes, señor. ¿Cuáles eran tus operaciones dentro del cártel? Era sicario, señor. ¿En qué municipios operabas? En San Luis Capital y Soledad, señor. ¿Dónde tienen su base de operaciones? En Palma de la Cruz y sus alrededores. ¿Quién es tu comandante operativo? Erick Gilberto Mendoza Acuña, señor. ¿Cuál es la clave de tu comandante? Comandante 28. A ver, cabrón, ¿quién atacó la comandancia de Villa de Reyes esta madrugada? ¿Dónde mataron a dos policías municipales? Fue el comandante 28 y su operativa por órdenes de Luis Alemán y Adrián Alemán. ¿Dónde se encuentran los hijos del alemán? En el estado de Monterrey, Nuevo León. ¿Cuál era la finalidad de matar a los policías municipales? Calentarles la plaza a los Jalisco para que los reventaran los ministeriales que andan jalando con ellos. ¿Qué mandos de la ministerial trabajan para los alemanes? El director Martín Serrano y el comandante Menchaca. ¿De la Fiscalía del Estado, quién los apoya? Los apoya directamente el fiscal José Luis Ruiz Contreras. ¿Qué sabes de la alianza que hicieron los alemanes con los MZ de Durango? Lo único que sé es de que sí les tiraron el paro cuando agarraron al patrón, pero ahorita ya salieron mal. A todos los que sigan apoyando a los hijos de los alemanes, les va a pasar lo mismo que a este pendejo. La limpia sigue. Atentamente, Cártel Jalisco, Nueva Generación. ¡Nos vemos!